Porque también esa reacción también la vi en gatos. No, en los gatos sí sabía que pasaba eso. En los post, por ejemplo, aparecía que el papá de las crías, cuando yo lo iba, era muy protector con la mamá. Entonces los gatitos chiquitos, evidentemente tan pequeñitos necesitan calor y la leche de la mamá. Y el Michi, cuando el macho, cuando la mano de la mujer se acercaba, como que se ponía a disco, como de álava, no dando la molestes. Si vos tenés a esa familia, seríamos una familia de cuánto, de seis, de ocho gatos. Si los dejas crecer en un ambiente, ¿cómo ellos evolucionarían? Eso es lo que... Sería una plaga de... No, por ejemplo, plaga de datos deformes. Igual, yo no voy a ese punto, porque eso es lo más obvio. Eso es lo obvio, instinto de sobrevivencia, instinto de preservar la especie, eso sí se sabe. De hecho, los instintos que uno... Ah, qué vergüenza este mapa. Ah, sí, el mismo. Sí, el mismo. Los instintos de... De... de SEO... Se activan gracias a la... Por... Querer preservar... La especie. La especie, si no... Pues sí, es reproducción. Todo es reproducción. ¿A vos te gusta alguien? ¿Para qué? Vamos a decir que para... Ser feliz. No, jamás. Producción. Para ser pro vida. Jamás. Pro vida. Nah. Otro. El querido que no... Sabe de que está hablando. Bueno. Vamos a ver. 12 da. O palmas. Si, 12. Rodeoso Creo que deberemos de ocupar más el botón este para el puente ¿Cuál botón? ¡Sue en el destino! Bueno... Dice... ¡Torca cada vez que nos queremos electro-tank! ¡Torca 250 puntos! ¡Mágico! ¡Nomás! Eso no sirve. ¿Y eso para qué? O sea, solo te da para construir más torretas. Ah, si me sirve. Puso que íbamos a llegar a los dos. Va, falta uno. Aquí lo voy abajo, lo voy a poner. Voy a poner un pyro. Ay, no pude. Me acabo el dinero. ¿Quito una? No. Yo le voy a poner una. Y con esa tenemos que hacer, a ver qué tanto nos va. O sea, yo ya no pongo nada. No. Solo puedes modificar. O sea, quitar una para poner otra. Ah, es que tengo el Storbo este. No me acordaba. Storbo. Olvida. Buzo no tranquilo. Tío, ya está pegado. ¿Qué dices? No, pero está rota. Con Sun Lee está rota porque hace lo de resonancia. ¿Aquí? Ah, no sé. Va. El ataque de los mecanismos electro... Hay mecanismos electro, tenemos. Viene, viene... Mitachur. Y viene Samachur. No hay tiempo. Hay bastante tiempo para trabajar, después. Espérame. Todavía no viene aquí abajo. Ah, sí, ya viene. ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ayer, barcos están llamados. A ver que van a acabar haciendo un juego para uno de estos aún. Para... ah, nah. Esto es lo más ingenioso. No tiene la necesidad. Aburriría esta onda, aburriría demasiado. No, pero como distintas cosas. Digo, no lo sé. Ya hay juegos de estos, ¿no? De esta temática. Honkai, Honkai 3D es el hermano mayor. Jamás. Honkai 3D. Se supone que los dos universos están conectados porque Paimon sale en Honkai 3D. No, según lo que yo vi, Honkai es un fracaso. No. Aquí, pero en China. Arrasó. Nah, ahí, pero aquí no lo conocen nadie. Como que la misma idea, pero bien sin ir para hacer esto y eso y eso. Es el co-futurista. ¿Abajo puedo andar mal? Si. Nada. Puso otra zona muy chiquita. Y que, ahí se ve que hay que jodido. Voy, pero. Tengo p Tyson. No puedo prose jodido. Puso una otra Lens. No, aquí, a mi parte derecha, aquí, normal, aquí, el problema es tu línea, aquí arriba. Uy, uy, se fue. ¿Se fue? No, no, no se fue. Avísame, si ya existió algo. No, es acá abajo, fue. Y un match chiquitito. ¿Puede eso? Para darle el botón. Ah, le podré dar vos. Si. Aquí arriba, pa. Estaba viendo que este es uno de los pocos juegos que tiene éxito económico y no mediante el uso de skins o aspecto. Bueno, por otro lado, temático. O sea, la gente siempre se sigue gastando dinero. Y no gastas dinero en skins. Todas las skins. Pues buscan. Aquí abajo vienen. Buscan los dos allá arriba porque aquí abajo. Vienen estos match chiquititos. Estaba muy fácil. No se puede ir. Un botón. Un botonazo. Un botonazo. Un botón. Un botonazo. Un botónazo. Un botónazo. Un botónazo. Y no es un botónazo. Ahí está. Uh. Una más. Hice el número. Esa es Pyro esta buena No tenemos Electro mira Yo si? No Ah no tenemos, que cagada Yo tambien le aumente unas hondas a las Electro Pero te pregunte si tenia No hombre que reto Esta maja de aguantar Esta maja de aguantar Uy Que se vienen Serio Casi Casi Ahí arriba como va? Aquel monstruo Que se puede Normal Esta banda solo no lo puede hacer Necesitas tener tres heredas Tengo que ayudarme aqui De arriba abajo No donde donde? No no Si que no Estaba cerca del portal Vaya abajo creo que no vamos a salir No 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 Te falta uno No 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 En teoría no se tienen que haber dado los dos.